¿Cómo odio esta canción? Es un maldito tostor No me la cantes, ya no la soporto más No, no puedo aguantar No me la toques, ya no la quiero escuchar No la quiero escuchar No me lo vuelvas a hacer No te lo voy a pasar No me la cantes, ya no la soporto más No, no puedo aguantar No me la toques, ya no la quiero escuchar No la quiero escuchar No me preguntes por qué No me gusta tu canción No me la cantes, ya no la soporto más No, no puedo aguantar No me la toques, ya no la quiero escuchar No la quiero escuchar No me la cantes, ya no la soporto más No, no puedo aguantar No me la toques, ya no la quiero escuchar No la quiero escuchar ¡Gracias!